Pues ya, la inauguración del Mundial 2022, el Mundial tan polémico, ¿no? Al que le llaman el Mundial de la Muerte, está ya oficialmente inaugurado en Qatar, donde, bueno, todos los equipos de todos los países que están participando, pues están haciendo presentación. Miren nada más qué les parece, se les hace padre, se les hace futurista, chequen. Un país muy polémico, ¿no? Y con muchas restricciones, y sin embargo, está lleno de gente. Sobre todo de mexicanos. Los mexicanos llegaron hasta con la botarga del Dr. Simi. Llegaron con papitas, llegaron con Atún Dolores, llegaron con veladoras de San Judas Tadeo. No, yo creo que no hay como los mexicanos para este tipo de festejación, bueno, de celebraciones, porque la verdad los mexicanos se hacen notar en todas partes del mundo. De hecho, llegó un mexicano con una bocina en la espalda, como la del Pífila, pero en esa bocina estaba diciendo, ya sabes, como cuando vas y estás recolectando todas las cosas que vendes, ya sabes, ¿no? La de que recolecto, ropa vieja que vendan, recolectamos, lavadoras, secadoras, así llegaron, así de chistosos. Entonces, claro que ahorita están en la fiesta total, porque bueno, pues ya está inaugurada la Copa del Mundo, donde en los próximos 28 días vamos a estar viendo pues a todas las personas, así, apoyar a sus equipos de una manera muy original, porque si salen muchas cosas muy divertidas, no cabe duda, detrás de todo este mundo. Miren nada más, ¿qué les parece? Está muy padre, ¿no? La inauguración, lo que sea de cada quien, está muy padre. A pesar de que muchos artistas recuerden que les cancelaron y dijeron que no, que no querían estar participando, porque no contaban ellos, pues no participaban con las políticas sobre los derechos humanos que han tenido las autoridades de Qatar. Y sobre todo porque también cuando se construyeron estos estadios, recuerden, desde el 2010 hasta el 2022, que fueron construidos a través de mano de obra muy barata por personas de Indonesia, de Nepal, de donde más, de Indonesia, o sea, de muchas partes así, de Filipinas, y muchos trabajadores murieron a causa de las inclemencias del tiempo y de los excesos horarios de trabajo que ellos estaban manejando. Los hacían trabajar 18 horas, más de 6.500, pues, mano de obra o personas que estuvieron aquí apoyando y trabajando, que los trajeron exclusivamente para crear estos estadios, pues, fallecieron porque estaban trabajando bajo temperaturas de más de 40 grados, imagínense, por 18 horas, entonces, no mucha gente está muy contenta en apoyar este mundial, pero bueno, las que están ahí están disfrutando de este increíble evento de inauguración del opening. Como ven ustedes, déjenme saber aquí debajo de la descripción de este video, si les gustó, si lo vieron, si lo van a ver, porque mucha gente también está poniendo el hielo al mundial y no lo quieren ver, porque son muy, muy duros.